El mundo a veces puede ser cruel y nos juzga por nuestra apariencia. No es malo verse bien y cuidarnos para vivir sanamente, pero antes de decidir hacernos una cirugía estética, tendríamos que vernos detenidamente en un espejo para darnos cuenta que nuestras almas no necesitan de una manita de gato. Gracias por ver el video.